Música Hey que onda ruteros como estan? Un placer saludarlos de nuevo Mi nombre es Alexandro Moreno como siempre Un placer Y Javier López Bienvenidos Que paso Javier? Te trabaste o que? Me dejó la traba Te delengó la traba Ruteros bienvenidos a este de su videoblog Favorito Este El día de hoy Va a ser un poco diferente el videoblog Porque fue una ruta de exploración Javier Que nos encantó Y la idea de este videoblog Es mostrárselos a ustedes Y que nos den su opinión Javier Porque queremos saber si les gusta Lo que queremos, los que les vamos a mostrar Y si próximamente podemos hacer una ruta ¿Cómo ves? La verdad Si ruteros Espero que les guste Porque pues el lugar Los lugares que les vamos a mostrar No es muy fácil llegar a ellos Si está algo complicado el terreno Además de que están retirados de zona civilizada Pero créanme que valen mucho la pena Les van a gustar Y pues no sé ¿Qué más les vas a decir Alex? Bueno Cabe mencionar que hay tomas que no pudimos grabar Pero se los quiero mencionar Los arqueólogos con los que íbamos Nos mostraron una zona enigmática Una ciudad Una ciudad Javier Bueno tú tanto me acompañaste Es una ciudad ruteros Antigua Aquí en Jalisco Está en ruinas obviamente Apenas la están escarbando Hay unidades habitacionales Muy extensas Hay un palacio de más de 100 metros De largo Por 5 metros de alto Más o menos Unos 5 metros de alto Pero es una ciudad Que está Que apenas están descubriendo Están escarbándola Y si se las queríamos mostrar Pero no nos permitieron grabar Sin embargo Posiblemente Si hacemos esta ruta Que les vamos a mostrar Los podemos llevar a conocer No podemos mencionar el nombre Porque apenas es un sitio arqueológico No es una zona arqueológica Es una diferencia Que nos dice el arqueólogo Que si es sitio arqueológico Pues no se puede promover turísticamente Pero igual Si los llevamos a ustedes de exploración Si los podemos llevar con mucho gusto Para que lo conozcan igual Y a ver si puedo mostrarles Una foto Nada más para que vean Un chispazo Así es ruteros Y pues bueno Aquí van a aparecer algunas fotos Unos fragmentos De lo que fue aquella ciudad Y pues hoy en día Se está en proceso de restauración Va a tardar mucho Mucho tiempo En terminar Concluida esta Esta excavación Restauración Pero créanme Vale mucho la pena Y pues que Jalisco Cuente con zonas arqueológicas Ya no hablemos de Hidalgo Ya no hablemos de Yucatán De otros estados Que tienen el privilegio También Jalisco tiene Y créanme que no le piden nada Así es Javier Bueno pues Acompáñenos a ver Estas zonas que exploramos Para ustedes Porque también nos llevamos Una grata sorpresa ¿Verdad? Que lo que descubrimos Bueno ya no les cuento más Vamos Corre la video Ruteros Este y se los quiero mostrar Ruteros Vengan Acompáñenme Podemos observar Ruteros Este tipo de simbología Que al parecer Puede ser Este Viento Agua Se pueden observar Aquí Es como Como aire Es una espiral Pero quiero que vean esto Esto es una mano Una mano que está aquí Pintada Y es toda una Toda una loza Llena de De Petroglifos Acá hay algo muy interesante Es como una Una especie de De serpiente O rayo No sé cómo explicarlo Si lo pueden ver Termina En un En una espiral Acá arriba tenemos Más espirales Una espiral Y aquí Esta piedra Pudiera ser Aquí tenemos Unas Unas perforaciones Que van a dar Acá Y al inicio De la roca Hasta el final Acá hay otra Perforación Aquí la podemos ver Y les quiero mostrar Otro Otro Espiral ¿Qué les parece Ruteros? Y esto es lo que nos encontramos Cada vez que salimos a explorar Nuevas rutas Nuevos senderos Nos encontramos con esto Es un pedazo de la historia Pues que no ha sido descubierto Esto lo vamos a registrar Para que esté protegido De hecho venimos con unos arqueólogos Ya nos Ya nos explicaron un poquito De De que pudiera pertenecer Abajo de esta roca Esta cóncava Y pudiera ver Pudiera ver Este Algunas osamentas Algún vestigio ceremonial Algún entierro Y nos seguimos encontrando Más evidencias De que aquí hubo Si no una civilización Por lo menos un asentamiento Esto es una navaja Hecha de obsidiana Recordemos que estamos En la zona Valles Y en la zona Valles De Jalisco Pues hay mucha Mucha de esta piedra Pero esta se ve perfectamente tallada Si la pueden observar Nos comenta el arqueólogo Que Por la forma en que la encontramos aquí Todo esto que ven en el piso Es material de arrastre Ruteros El día de hoy Nos encontramos En un lugar hermoso Y les quiero presentar A una integrante del staff Que no se las habíamos presentado Porque la daba pena salir Pero el día de hoy Ella hizo su aparición triunfal Ella se llama Hilda Domínguez Es experta guía En nuestros recorridos Que hacemos con Ruta 21 Y bueno Se las presento Hilda como estas Bienvenida Ya onda Ruteros Como están Muy bien Gracias Alex Está nerviosona Pero Es que nunca había hablado Si un poco Bien Hilda Cuéntanos En donde estamos Ahorita en este momento Estamos en el municipio De San Marcos Jalisco Aproximadamente A dos horas de Guadalajara Y estamos en una zona natural Llamada Agua Blanca Oye Hilda Y por qué le llaman A este río Agua Blanca Digo Es evidente El agua es blanca Pero ¿A qué se le debe El nombre? ¿Por qué está así el agua? Lo que pasa es que Aquí tenemos Minerales Uno de ellos Es el caulín Entonces Su propiedad Se debe A este mineral Que lo tenemos Pues aquí Reflejado en el agua Bueno Si ustedes pueden ver Ruteros Allá arriba Digo hay una cascada Y el río sigue Pues más abajo Y se ve hermosísimo El agua El agua blanca Es una tonalidad Que en poco río se da Y esta ruta La vamos a tener Próximamente Para ustedes Como siempre La invitación Está abierta Descubre México En cada rincón Con ruta 21 Y cuéntanos más Hilda ¿Cuánto se hace De Guadalajara Hasta este lugar? Primeramente Tenemos que llegar Al municipio Y buscar Un transporte Adecuado Porque no podemos Entrar En vehículos Ni Bueno Venimos en un Chevy Pero No es muy En burro Entonces No es muy recomendable Pero Si buscar Más bien Más bien Por el El tipo De brecha Hay Piedra Que fácil Se desliza Entonces Este Es recomendable Traer algún Jeep O algún transporte De ese tipo Para poder llegar Hasta acá Porque es una Brecha De aproximadamente Unos 8 o 9 kilómetros Para poder llegar Hasta este punto Veníamos por el camino Ruteros Y nos dimos cuenta Que hay muchísima Muchísima obsidiana La obsidiana Es una piedra Volcánica Pero de varios colores ¿Verdad Ida? Si Hilda Este Si tenemos De hecho aquí en la región Ya se Este Registraron Aproximadamente 28 tonalidades De colores Entonces Imagínate Aquí en el En el sendero Pues La que más vamos a poder ver Pues es roja Negra Y arcoiris Está súper padre Ruteros Yo les invito De nuevo Que vengan A nuestras rutas Que nosotros Se los estamos mostrando En video Pero la intención Es que vengan Y conozcan el lugar Vamos a mostrarles Imágenes Que les parece Del río Acompáñenos ¡Suscríbete! Bueno y además de estas zonas Javier Quiero mostrarles Una foto Que tú tomaste Donde Nos encontramos Además de los petrolifos Que ya les mostramos Otro más Donde la piedra Donde la piedra Tiene una mano Incrustada De seis dedos Javier O sea Que onda Nos quedamos Si No sabemos Fuera un extraterrestre En realidad La civilización De aquel entonces Contaba con seis dedos Era una mutación No sabemos Está medio raro No sé El señor Maussan Debe ir No sabemos realmente Porque la mano Que está plasmada ahí Es como la mitad De la mía O sea Es una mano De un niño No sabemos Si el artista Así lo plasmó O si realmente Tenía seis dedos La persona Alguna deficiencia Anomalía O realmente Un extraterrestre No sabemos La verdad Pero bastante Interesante Javier Si Toda la zona Pues encontraba Estos grabados Como lo vieron Ya en el video Pues la loza Con estos grabados Tan increíbles Y que hasta Nuestros días Están allí Y pues Que todavía no A donde quiera Podemos encontrar Estos artefactos Estas piedras Ya quisieran en Europa Javier Tener este tipo De arqueología Si la tienen Pero no tan basta Como nuestro estado Y como nuestro México Y bueno También Darle la bienvenida A Hilda Que por ahí Estaba medio nerviosona Pero Ya se animó A grabar Por fin Después de Sobornarla Bienvenida Hilda A Ruta 21 Este Bueno Ya para finalizar Ruteros Vienen Rutas Muy muy padres Vienen sorpresas Queremos mostrarle Próximamente La ruta Que vamos a tener En septiembre Javier Les platico un poquito Muéstranos una imagen Este hotel Que están viendo En pantalla Ruteros Está hecho De tubos hidráulicos Gigantes Y ahí Los vamos a hospedar ¿Qué les parece Ruteros? Demasiado exótico Alex En septiembre Vamos a ir para allá Así es Y además Eso no es todo Porque les vamos a mostrar Unos jardines Hermosos Los mejores jardines Del mundo Están en México Javier ¿Tú sabías eso? Wow Yo juraba que eran En Inglaterra En Madrid Por aquellas Europas No, no, no Están aquí en México Y los van a conocer Ruteros Espero Próximamente Síganos en nuestras Redes sociales ¿Cuáles son? Es Facebook Ruta 21 En Twitter Es Ruta 21 Con letra Todo Y en Instagram También nos pueden Checar Y recuerden Compartir el video Con la gente Que saben que le gusta Rotear Y que pues No tiene nada que hacer Y quiere conocer México Así es Descubre México En cada rincón Gracias Rutero Nos vemos en la próxima Saludos ¿Te gustan las ventas? ¿Te gustaría estar viajando Constantemente Disfrutar de lugares Increíbles Y desconocidos? Ruta 21 Te está buscando Estamos solicitando Gente que quiera Ser parte De nuestro staff Hombres y mujeres De 25 a 35 Años Te estamos buscando Únicamente Necesitas tener Muy buena condición Ser licenciada En turismo Mercadotecnia O afín Y gusto Por las ventas Mándanos tu currículum Rutero Contacto Arroba Ruta 21 Punto MX Y nosotros Nos comunicamos Contigo Aprovecha la oportunidad De tener un trabajo Excelente Buenos ingresos Haciendo algo Que te gusta Y ejerciendo Tu carrera Tu licenciada En turismo Tu licenciada En mercadotecnia Si te gustan Los viajes Esto es para ti Te estamos buscando Únete a nuestro equipo Rutero Descubre México En cada rincón